Sea el octágono regular del lado 8 centímetros de la figura, ¿cuánto mide en centímetros el segmento AG? Entonces estos lados valen 8, y vamos a calcular la suma de los ángulos interiores del octágono. Se calcula como 180 por n-2 en donde n es el número de lados. En este caso sería 8-2. Esto vale 6, y esto nos da 1080. Como todos los ángulos del octágono miden lo mismo, porque es octágono regular, podemos este total dividirlo en 8, y vamos a llegar al valor de un ángulo interior que es 135. Y lo que hacemos ahora es proyectar esta altura del triángulo hacia la base. Si esto es 135, este ángulo vale 45, que se repite acá, porque es un triángulo rectángulo isósceles, o la mitad de un cuadrado. Si la hipotenusa en este tipo de triángulos vale 8, entonces el lado vale la hipotenusa dividido en raíz de 2. Entonces vamos a racionalizar eso. Nos va a dar 4 raíz de 2. Como en las alternativas no hay raíz de 2, sino que hay raíz de 32, este 4 lo vamos a ingresar a la raíz. Recordando que ese ingresa pero elevado al cuadrado. Y ahí nos va a dar raíz de 32. Y eso es lo que vale entonces este lado de acá. Que vale lo mismo que este lado de acá. Raíz de 32. Ahora aplicamos Pitágoras. Decimos, este gateto al cuadrado. Raíz de 32 al cuadrado. Más este otro gateto al cuadrado. Que es raíz de 32 más 8. Nos tiene que darle botenusa al cuadrado. Esto nos da 32 más el primero al cuadrado 32. El doble del primero por el segundo. Más el último al cuadrado. Sumamos S con S con S. 128. Y como está el X cuadrado, sacamos raíz. Respuesta correcta, alternativa A.